Buenas noches, amigas y amigos televidentes y radioescuchas. Pues estamos en esta subentrevista, en este espacio de más noticias, y pues quisiera empezar esta plática haciéndoles a ustedes una pregunta, y es, si saben ustedes cuánto le cuesta la corrupción en México, y bueno, pues no le cuesta más que el ocho y el diez por ciento en promedio de su producto interno bruto, mientras que para las empresas, les cuesta cerca de un cinco por ciento de sus ganancias netas anuales. Y precisamente para platicar de este tema se encuentran con nosotros el licenciado en administración Luis Sánchez Ávila, quien es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y el licenciado Alaudín Nieto Solana, quien es secretario también del Consejo Directivo de Coparmex, aquí en la Ciudad de Jalapa. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Luis, buenas noches. Buenas tardes. Alaudín, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes, y pues precisamente acaban ustedes como Cámara de entregar al Congreso local una propuesta de ley en materia de anticorrupción. En ese sentido, los empresarios precisaron que se trata de una herramienta importante para abatir la opacidad. ¿Qué les parece si para entrar en contexto nos platican acerca de esta iniciativa? Sí, mira, definitivamente el Sistema Nacional de Anticorrupción es sumamente importante, porque la corrupción ha dañado por muchos años la productividad, las oportunidades, los valores, la ética de la nación, y que, como bien dices, ha costado mucho dinero y muchas oportunidades al pueblo de México. Nosotros presentamos una ley modelo que, en resumidas cuentas, da las bases mínimas para poder hacer unas políticas públicas para la prevención y combate a la corrupción. También genera un control y fiscalización a los recursos públicos. A ver, aquí, perdón, y que te le interrumpo, porque sí, efectivamente, hay una ley modelo del sistema local anticorrupción. ¿Es una copia de algún otro sistema que ya está implementado? No. La ley modelo que se presentó, COPARMEX e INCO, es un conjunto de reglas mínimas que debe llevar cada Estado, porque en el momento de hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, tiene que bajar a cada Estado para que se autorice. Entonces, ¿qué es lo que hace COPARMEX e INCO? Poner las mínimas características que debe llevar esta ley y cada Estado tiene que poner y tiene que enriquecerla para poderla hacer más efectiva. ¿IMCO es el Instituto Mexicano de la Competividad? Sí. O para la competitividad. Ok, ¿qué les parece si nos dicen rápidamente, al menos, los puntos mínimos que necesita contener de entrada esta ley? Bueno, si quieres decir. Bueno, el planteamiento general de la ley que presentó COPARMEX junto con INCO a nivel nacional, nos establece todo un andamiaje y una estructura, donde no solo es el planteamiento de la ley como elemento clave que nos hable de establecer sanciones, establecer delitos, establecer cómo se debe generar ese procedimiento para determinar y sancionar y quiénes serían los sujetos a los que se debe sancionar. Eso es lo que está establecido dentro de la ley. Pero rebota el sistema también en que en un ente administrativo que pueda sancionar, que es la Secretaría de la Función Pública a nivel nacional, va a haberse también permeado hacia el poder judicial o más bien hacia los tribunales administrativos, que son los tribunales que van a sancionar las cuestiones de administración pública o lo que sería la corrupción en este caso. Y posteriormente también, que es más importante, el fiscal. Correjo no es que sea más importante, pero en los tres niveles tenemos la ley, tenemos el fiscal que hace la investigación y establece si está el delito, si se aplica la ley y tenemos quien revisa el procedimiento. Ustedes que conocen bien este planteamiento, por lo regular dentro de este tema del castigo, si la contraloría o la institución que vaya a supervisar la correcta aplicación de la ley, en casos de corrupción, la corrupción por lo regular corre en dos vías, desde el ente público y desde la parte de la sociedad. ¿Ustedes están previendo que se castigue a los dos o solamente están enfocados hacia la parte gubernamental? Perdón, el elemento clave de la estructura está permeado en determinar la estructura administrativa, el ente que ha sido corrompido y el corruptor. De ahí determinaría otras leyes que entran en juego. Por eso es un sistema, para que sea también armónico dentro del sistema penal acusatorio que en este momento ya está existente. Entonces, sí hay la posibilidad de sancionar en una primera instancia al servidor público que haya sido corrompido, pero también en una segunda instancia, a través de las otras estructuras y normatividades, se puede llegar a ese ente que puede ser la persona corruptora. Muy bien. El implementar este tipo de modelos, este tipo de leyes, consideran que impactará en la productividad de las empresas, y si así es, que me imagino que es positivo, ¿tienen más o menos contemplado en qué porcentaje? Bueno, ahí sí yo te puedo decir que, como bien has dicho, por lo menos el 5% de productividad, y eso en una forma medible, porque a veces es imposible medir esto, no va a ser de la noche a la mañana. Es el delito que tiene mayor impacto en todos niveles, en todos los puestos, en todos lados de México. Entonces, pero sí tenemos que empezar por algo, tenemos que empezar por cambiar la perspectiva desde la niñez, como te comentaba antes, en qué sentido, si estamos yendo hasta las escuelas, hacia las primarias, ¿por qué? Porque la niñez es donde más se puede incidir, más que a un adulto. Entonces, yo creo que la política es integral, desde lo legal hasta en la sociedad misma. Muy bien, pero esa es una cuestión preventiva. Ahorita que es muy necesaria que desde la familia se ataquen todo este tipo de males, ¿no? Que predicar con el ejemplo. Pero precisamente en el predicar con el ejemplo, el empresariado actualmente está preparado para poder subsistir en un medio altamente corrompido, no incurriendo en actos de corrupción. Y si así es, ¿cómo están trabajando hacia el interior de las cámaras para frenar esto también desde adentro? Sí, este, bueno, en Copa del Banco Nacional estamos en la ética, en los valores, ¿no? Insistiendo muchísimo con los empresarios. Son 36 mil empresas donde hay más capacitación, se están, pues, concursos, tratando de meter al empresarial que si no hubo un cambio, si no va a haber un cambio hacia afuera. Entonces, lo tenemos muy bien dentro de nuestro concepto de valores, de que tenemos que empezar nosotros, aunque sí es difícil, ¿no? Porque ya viene de una conducta de hace muchos años y no nada más de México, es mundial esto. Sin embargo, lo que ha causado en México ha sido impresionante y más como se ha vivido en Veracruz, ¿no? Muy bien, ¿cómo deben de conformarse los comités de participación ciudadana? O sea, ¿en qué consisten estos comités de participación ciudadana? Y, 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 ¿cómo garantizan para el sistema estatal anticorrupción, este, una mayor transparencia? Luis, ¿y usted la primera parte y...? Bueno, lo que pasa es que en la ley modelo se señala perfectamente que debe existir procedimientos, debe existir, este, un sistema para, para delimitar bien los perfiles que deben conformar los, los comités de participación ciudadana locales en este caso. Sin embargo, ha habido mucha situación de medios, de prensa nacional, que, que, que están poniendo como que tierra en ese camino, ¿no? Ha sido muy, muy tormentoso a veces la, el, el, la, el andar de, de esta situación, este, poniendo muchas trabas en cómo se va a escoger este tipo, este comité. Obviamente, tiene que ser personas con, con una integridad ética, este, al cien por ciento, partes de la sociedad, empresarios, académicos. Estamos planteando que son cinco académicos y cuatro de organizaciones para que haya un nivel, un nivel en, en cuanto al comité, este, aceptable. ¿Se está politizando el tema? Este, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y son fuerzas, este, pues, no sé si políticas o, o de la misma sociedad que, que está, que están luchando entre, entre poderes, yo creo, porque el Sistema Nacional Anticorrupción, y en este caso el Sistema Local Anticorrupción, yo creo que trae beneficios para todos. ¿Por qué no nos explican rápidamente, aquí en la audiencia de Radio Más y de TV Más, y además a los que nos siguen también en redes sociales, en qué consiste el Comité Ciudadano y quiénes lo conforman y para qué servirá, de una manera breve, ¿qué les parece? Mira, te comento, el, el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que implica es que en cada localidad, en los, todos los estados de la República, se genere un sistema local anticorrupción. El primer paso que se está planteando es la ley estatal anticorrupción. Eso nos va a llevar a que existan otros elementos, como ya lo señalamos, que va primero hacia los comités ciudadanos, después hacia un tribunal administrativo y después al fiscal. En la primera etapa, el comité lo que hace es una rendición de cuentas. ¿Cuál es la idea de la rendición de cuentas? Debemos tener una rendición de cuentas vertical y una rendición de cuentas horizontal. ¿Cuál es lo que estamos planteando en un primer sentido? Pues no debemos esperar a ver si termine la función del servidor público para que entonces se le pueda sancionar, sino a través ya de los órganos fiscalizadores que existen, de la cuenta pública, pero este órgano, parecido, va a poder hacer una rendición de cuentas de manera horizontal. ¿Cómo? Observando, analizando, pidiendo a través de la transparencia y de los órganos señalados para la transparencia, precisamente todos los elementos para poder cruzar la información junto con el órgano fiscalizador estatal, el órgano de transparencia estatal, y sometiéndolo para poder dar opiniones al respecto y participar también en la selección. Por eso hablamos, y lo señalaba nuestro presidente, de la cuestión de académicos y sociedad civil. ¿Quién los va a elegir? En este punto todavía está planteado y tenemos que esperar a que la ley local lo establezca. Si va a ser a través de una convocatoria ciudadana para elegir a estas personas o va a ser el Congreso o designados a través de una institución que podría ser. Nosotros en este caso estamos proponiendo lo que señaló Luis, que sea de participación ciudadana, es decir, una convocatoria abierta donde pueda participar, pero claramente la universidad junto, las universidades en el Estado, junto con miembros académicos y miembros de la sociedad civil para poder plantear, incluyente en la que podamos participar los empresarios. Ustedes como Cámara, digo porque al final todo esto va a incidir en la elección de un fiscal anticorrupción. Las cámaras, las diferentes cámaras, concretamente Coparmex, ¿tienen ya algún perfil para ese cargo? Bueno, un perfil definido no se ha planteado porque, insisto, tenemos que esperar a que la ley local sea aprobada. Aunque se nos ha señalado, se nos ha comentado la semana anterior, que fue una ley espejo de la presentada a nivel nacional, entre el INCO y Coparmex, casi en un 95%, falta precisamente esos elementos, que sea a través de una convocatoria abierta, si debe ser alguien que tenga carrera dentro del Poder Judicial, perdón, dentro de la estructura de la Procuración de Justicia, o que venga de la sociedad civil, claro, con un perfil que propio tendría que tener un fiscal, ¿no? Conocedor del Derecho, que es lo que nosotros proponemos, conocedor de las estructuras administrativas y, sobre todo, del Derecho Administrativo en la aplicación. Muy bien. Esta solicitud, por llamar de esta manera, que entregaron al Congreso local, se lo recibió la diputada Presidente Manterola, me parece. ¿Qué respuesta se les dio? ¿En cuánto tiempo estará esto entrando ahí dentro de las iniciativas? ¿Qué proceso llevará? Bueno, para empezar, el Sistema Nacional de Antirracorrupción se tiene un plazo máximo al 18 de julio. ¿18 de julio? Sí. O sea, la semana que viene. Sí. Obviamente, ya había, como lo mencionó el licenciado, que ya había un adelanto, ya había trabajo realizado, ¿no? Y que definitivamente era casi una ley espejo a la que se presentó Coparmex 5. Entonces, en ese sentido, nos dio tranquilidad, porque por lo menos es lo mínimo que se debe de tener para tener unas políticas públicas aceptables en esta materia. Sí nos invitaron a tener mesas de trabajo precisamente esta semana, porque para la otra semana ya debe salir la ley y que es necesario porque estábamos en una situación anticonstitucional en el sentido de la ley que se dio el año pasado, ¿no? El año pasado, como lo sabes, el proceso de que se quiso aprobar una ley antes de que estuviera aprobado a nivel nacional hizo que se impugnara y se llevara a la inconstitucionalidad. Exactamente. Muy bien. Pues, les agradecemos mucho su presencia en este estudio. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a tener que regresar al espacio de noticias. Pero, licenciado Luis, licenciado a laudines, agradezco mucho su presencia. Y nos vemos pronto ya que se las hayan aprobado. Esperemos que sí. Muy importante. Regresamos al estudio ahí con el buen Ángel Viveros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.